Los habitantes de la sierra de Albarracín han mantenido durante generaciones una estrecha relación con la actividad ganadera. La trasumancia forma parte de la vida pastoril de los albarracinenses, que a la llegada del invierno conducen el ganado hacia el sur. Un ganado que respondía a las órdenes del pastor, bien a través de los perros, compañeros inseparables o bien con el sonido de los silbidos. El chiflo era un recurso habitual que el pastor utilizaba para hacerse oír. Un instrumento de piedra cuyo sonido hacía reaccionar de inmediato al ganado. En la localidad de Griegos, sus vecinos Pedro y Silviano nos van a elaborar con piedra un buen chiflo de pastor. Esta piedra le dicen piedra blanca, de la muela de San Juan, de donde sale la cal blanca. Aquí, con esta piedra antes, se hacían caleras para blanquear las cajas y para obra. Es mejor que esté envuelta, porque está más tierna. Esta es la que vale y esta es la que no vale. El peso no importa. Es la blancura. ¿Ves? Que sí, esta es blanda. Es que hay que hacerlas casi todo con la navaja o cuchillo. Para elaborar un chiflo es importante seleccionar bien la piedra. Debe ser una piedra arenisca, blanda, que pueda tallarse sin dificultad, pero resistente a la vez, con el fin de prolongar su duración. Las piedras expuestas al aire y al sol no sirven, porque resultan demasiado duras. También puede utilizarse el ladrillo o la madera de toza de pino, aunque para estos experimentados pastores el material idóneo es la piedra. Pues tendría 15 años cuando aprendí a hacer esto. Con una sierra de arco, Silviano comienza a darle forma al chiflo. Tendrá que conseguir una figura semicircular, de aproximadamente un centímetro de grosor, y que se adapte al cielo de la boca. La hoja de la sierra secciona sin dificultad la piedra, y con una simple frotación, el pastor va consiguiendo el polimentado. Esto es como si fuera una piedra de arena. La rasco para quitarle el material y para redondearla. Piedra contra piedra, Silviano rebaja las formas angulares de la arenisca y termina de perfilarlas con la navaja. La mayor dificultad en el rebajado de la piedra aparece al tallar la lengüeta, de la que dependerá que el chiflo suene o no. Tallar materiales con la navaja era una de las principales actividades de los pastores cuando acompañaban al ganado por los montes. Hacerse un buen chiflo era un entretenimiento para ellos. Pues estoy diciéndole, el bujero está del medio, y luego le haré un bujero aquí y otro aquí, que confronten uno con el otro. Si no, no chiflan. En el labrado de la lengüeta existen muchas posibilidades de que la piedra se rompa, pero la filosofía paciente del pastor encuentra soluciones para casi todo. Pues nada, se coge otra piedra, se arregla y se hace otro. La soledad del pastor en el campo le permitía concentrarse en actividades que a los ojos de una urbanita pueden parecer insignificantes. Ahora vamos a hacerle los bujeros para ver si podemos hacerle chiflar, que creo que sí. Dos, uno por cada lado, que confronten el uno con el otro. Esto es de piedra y es muy malo de manejar. Ahora la gente joven no sabe. Y de madera, lo que es de madera, no se puede hacer. Es difícil. Hombre, con la boca es más práctico. Porque este lo tienes que llevar siempre en el bolsillo y el de la boca es más práctico. Pero este es más potente. Pues hay veces que no suenan, que no suenan, ¿no? Hay veces que... Ya va, ya. Pues esto... Se sujeta con los dientes de arriba y con la lengua. Por abajo. Pero los bujeros tienen que quedar huecos. Si no, no. Si se tapa algún bujero con la lengua, ya no va. Por eso ahora a la gente joven le dan y no. Vamos, los primeros no saben hacerlos. Bueno, pues esto ya está. Vamos. 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 Estos sonidos agudos que el pastor lograba soplando el chiflo eran reconocidos por el ganado, que reaccionaba inmediatamente. Sonidos que, junto al pintineo de las esquilas, delataban la presencia del pastor y su rebaño entre los bosques y pastizales de la Sierra de Albarracín. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo. Gracias.